¡Suscríbete! 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 Cuelgo y me parece ver el flash de su cara Mientras el viento acaricia otro mes que ya partió Es la cruel disolución de un amor que se apaga Lo que jamás, nunca se encendió Me gusta cuando me haces bajar de las montañas Me gusta estar tranquilo y mirarte Voy a buscarte, voy a sentirte Voy a decirte hoy amor Que acá arriba no encuentro el sentido Vamos a escaparnos los dos Vamos a cambiarnos la voz Vamos a escondernos debajo del nido Y un día más en ti Ahora que lo pienso soy culpable De esa mirada Ahora que no siento más feliz Se encuentra mi razón Ya no lo presiento ese hilo de voces que arropan su calma Y esa calma en odio se volvió Me gusta cuando me haces bajar de las alturas Me gusta estar tranquilo y mirarte Voy a buscarte Voy a buscarte, voy a sentirte Voy a decirte hoy amor Que de arriba no veo el sabor Que de arriba no veo el sabor Para acercarme al sabor Para pedirte que por favor Metes un ratito más abajo Y un día más en ti Voy a decirte hoy amor Que de arriba no veo el sabor Que de arriba no veo el sabor Yo voy a decirte hoy amor Yo voy a arrancarte Voy a soltarte Voy a moverte por los dos Y volver a ver el sabor Y volver a ver al sol de abajo Y que nos calienta los dos Y pedirte que por favor Me dejes un ratito más abajo ¡Chau! Gracias.